Grupo El Deber, informa... ...comercial, mientras que otras nueve personas resultaron lesionadas. Colima es el estado más afectado, con más de 150 casas y distintas instalaciones con daños diversos. Se encuentra a menos de 200 kilómetros de Cualcomán, estado de Michoacán, epicentro del sismo. Según autoridades, se registraron 692 réplicas hasta la mañana del martes, la más fuerte de 5,8 de magnitud. El terremoto coincidió con el aniversario de otros dos históricos sismos de 8,1 en 1985. Grupo El Deber, informa...